Ya no soy ese que tú te imaginas Un señorito que siempre domina Que lave la ropa que tan chico Sin ese chico así No, ese no soy yo Yo no soy ese, un macabé Que le baila el agua con tus deseos Siempre perdona y nunca reclama Ese chico así No, ese no soy yo No podrás presumir jamás Te ha pedido Que la verdad en el amor Nunca jamás Si en verdad tú quieres Seguir mi camino Tendrás que aprender A vivir conmigo Siendo tus cosas igual que yo Porque así mejor Así tendré que ser Pero si buscas tan sola aventura Agarra tus pichas Y vete de casa Que yo no soy ese Que viene esperanza en una mujer así Ya no soy ese Ya no soy ese que tú te crees Un palojo blanco, tranquilo y sencillo Y un día abandonas Y siempre perdonas No, ese chico así No, ese chico así No, ese no soy yo Ese chico así No, ese no soy yo Ese chico así No, ese no soy yo Agaveo Agaveo